METEOROLOGOS 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 inicia este ingreso de prioridad Zona 30 para poder esta atravesar Hasta la siguiente ciclovía. Por acá debe ser la entrada, así que a la izquierda. Justo después de cruzar el parque, por los agrólogos, zona 30. Pero hemos cambiado a todos los agrólogos de un agrónomo. Agrólogos. Geólogos Estamos en Los Ingenieros Y la siguiente entrada debe ser En la otra Vamos a ver si existe o no Si ya se pintó Como ven no hay rampa Pero Ingeniero Escuadra 4 con Micaela Bastidas Como ven todo este carril está tomado por los autos Solo porque es la zona del mercado Llegamos a Flora Tristán El último tramo nos va a llevar hasta Huerochiri Si, esa es La calle se llama Magisterio Y finalmente Huerochiri Sin rampas ni accesos Sin rampas ni accesos Capítulo 3 Vuelves Vuelves Disculpe, ¿el alquiler es para todos o solo para vecinos? Para los clientes de la motina Ya, para vecinos Doblamos por acá en el parque Y esto nos debería llevar directo Seguimos por la libertad Que es zona 30 Con prioridad para el ciclista Sí, ya sé que no se ve la dirección Pero una vez que llegas acá Tenemos que ir hacia allá Hacia lo que es Asunción Para poder salir a Melgarejo Ahora sí, Asunción Pero parece que no les duró mucho la pintura Al menos no de cierto lado Asunción con Melgarejo Ya Ahora hacia Musa Estoy en el Primax De Avenida de la Molina Me voy a ir por acá Como quien dice El Cementerio de la Planicie Y voy a subir hacia Musa Para terminar de revisar Las ciclovías que se han hecho 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 Enojado de ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.